Mercedes AMG Clase G, 63 Lo que un día soñé Oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calado, compagadito Y arriba la bandera, viejo Una doble P Ya, ya Así nomás, compagadito Así nomás Compagadito Ya, ya Una doble P, viejo Cuñera Pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Tapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre tolero esta Pura morrita bien buena De todo ya pasé Claro que le basta ayer Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calado con pagadito Y arriba la bandera viejo Una doble P Así nomás con pagadito Una doble P Una doble P Una doble P Y ya me lo compré Y ya me lo compré Y ya me lo compré Con mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena Pura morrita bien buena Pura morrita bien buena Clase G63 Clase G63 Lo que un día soñé Oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Hay traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calado Con pagadito Arriba la bandera viejo Una doble P Ya, ya Así nomás compañata Así nomás Con pagadito Una doble P viejo Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola al zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que ando Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre dolero está Pero yo siempre dolero está Pero yo siempre dolero está De todo ya va a ser Claro que le basta ayer, lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo a punto en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calado, compagadito, arriba la bandera bien Con la doble P Ya, ya Así nomás, compagadito Así nomás Comagadito Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola al zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con uno tenis line Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo a punto en la libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Música 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 Gracias por ver el video. Todo ya va a ser, claro que le va hasta ayer, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, oh, oh, ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Y bien calados, apagaditos, arriba la bandera viejo, una doble P. 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 Soy maleante y es lo que hago Muy bueno para dar cuenta Todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra Para que se pase de verga Por amor, rico y bueno Un montón de mis camionetas Y los radio suenan y suenan Pero yo siempre en mi alerta Gracias por ver el video De todo ya pasé Claro que le basta ayer Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para dar cuenta Todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra Para que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radio suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados con pagaditos Y arriba la bandera bien Una doble P Ya, 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 ya me lo compadito Así nomás. Apagadito. ¡Chao! Los bebés a mí me gustan más. Puerto de Mazatlán. Virgizando la ciudad. En un jet particular. Me pongo en cualquier lugar. Destapándola al zampai. Hey, look who y'all is something with this bitch right here. Tell me why, tell me why, tell me why, tell me why, yeah. Tell me why, you don't feel the same. You're strange on me, I'm tired of your games. Monopoly, her heart is my estate. Monopoly, her thoughts are in my space. Another love song, oh wow, he's so cliché. Don't rap about the bullshit, no hoes get free play. I love that girl so much without my body feeling empty. Not another soul on earth that could ever tempt me. Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes. Aiming pull back, she ain't missing. Stuck on her angelic kissing. Don't start shopping, I swear you bright enough. Volcano girl, you make my heart erupt. Burn, burn, burn. Her heart's up in the fire. Learn, learn, learn that every girl's a liar. Turn, turn, turn all humans to empires. Earn, 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 immortality just fires. Tell me why, you don't feel the same. You change on me, I'm tired of your games. Monopoly, her heart is my estate. I'm tired, her thoughts are in my space. In my space, baby, get away. Won't touch a female, I can't catch a case. Little one at home every day to go and face. They say life's a race, see the bag and I chase. Dreaming of you, but I want your reality. Another witch doctor, incantations haunting me. My life's a idol, baby, come and honor me. My fans, my children, follow me, I'm fathering. Everything is changing now. Heart drops when I see her face down. I see no movement, hear no sound. Red on her dress, she spoiled her gown. Tell me why, you don't feel the same. You change on me, I'm tired of your games. Monopoly, her heart is my estate. Won't stop with me, her thoughts are in my space. Oh, my mother. Yeah, I know. Oh, my mother. I'm sorry. No hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con uno tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor rico de buena Un monstruo es mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre soy alerta De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Oh, 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 ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apunto en la libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor rita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados con Pagabito De arriba la bandera bien Con la doble P Puñera el pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola al zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con una tenis line Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra ¡Suscríbete al canal! 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 Yo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calado, su pagadito Arriba la bandera, vieja Una doble P Ya, ya Así nomás con panata Así nomás Pagadito Ya, ya Una doble P, viejo Ya Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Tapándola al zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con uno tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ha traído la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor Está bien buena Montada en mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Hey I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you are to me You know what you are to me I could be alone with you I could be what you need I could be what you need I could be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you, with you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in You know what you are to me You know what you are to me You know what you are to me De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, oh ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Y bien calado, compagadito, arriba la bandera bien, con la doble P. Así nomás compagadito. Una doble P.